...en la ciudad por un crimen en ocasión de robo, vamos urgente con José Romero Silva que nos va a actualizar información allí desde el lugar del hecho. ¿Cómo estás José? Es así Jorge, mucha preocupación y consternación también acá en el barrio donde sucedió este hecho que fue en el inicio de la semana, esto sucedió el lunes puntualmente según lo que nos cuentan las familias. Por esta zona estaba estacionada la moto de Sebastián Navarro que estaba visitando a su familia, a su papá que vive acá con su pareja, estaba su novia también, los que nos estaban comentando recién, cuando escuchó un ruido salió a ver qué sucedió y se encontró con una persona que intentaba llevarse su motocicleta. La situación fue que al momento de intentar defender su moto, que era su instrumento de trabajo, Sebastián se dedicaba a la cosecha del limón, su papá trabajaba en la industria citrícola de acá de la provincia de Tucumán, ya está jubilado él, salió a correr, forcejeó con la persona que se quería llevar su motocicleta y esta persona terminó asentándole una apuñalada. Fue trasladado por sus familiares y por los vecinos hasta el hospital Padilla donde esta madrugada falleció. Su papá está acá en la puerta, está recibiendo familiares y amigos que de a poco van llegando aquí a su casa ante la noticia. Carlos, ¿qué pedido quería hacer usted? El pedido de justicia, el pedido de justicia me han hecho un daño terrible, un daño terrible y yo ante las cámaras, ante las cámaras, mirando las cámaras, voy a dar el número de DNI de mi hijo para que pida lo antecedente. Una persona de trabajo, una persona de fuerza, por defender su motito, me la han quitado la vida, se ha resignado por toda mi vida. ¿Han podido datos, han podido ustedes saber quién intentó llevarse la motocicleta de Sebastián? Sí, hemos recolectado datos, una persona de la zona que se dedica, hace daño nada más, que cuenta con antecedentes, por eso repito que piden lo antecedente de esa persona que supuestamente, todo en supuesto, está denunciado por violación y piden lo antecedente de mi hijo. Porque todos padres definen, yo quiero que pidan lo antecedente de mi hijo para que vean realmente que son una gente de trabajo humilde y una gente de bien. Y una persona que no tiene que andar en la calle, le ha robado toda la vida. Yo quiero... ¿Han investigado, usted ha podido tener acceso, alguien los llamó, la justicia, a la policía? Nadie me ha llamado. Yo he recolectado y yo he ido anoche, que tengo acá la denuncia, en el bolsillo de la campera azul, la denuncia que yo he llevado, digamos, los indicios de quién no puede ser, todo. Entonces yo he ido a hacer una ampliación de la denuncia en el comisario comentando lo que yo he podido recabar. ¿Me entiendes? ¿Y a los vecinos que colaboren, hay cámaras alrededor que pueden ser...? Hay dos cámaras, en una donde a él ya se lo ve, digamos, aquí en la zona, merodeando, cuarenta, una hora antes del hecho. ¿Su hijo Sebastián cuántos años tenía? ¿Dónde trabajaba? Él tenía 35 años y era personal temporada del citro en el invierno. Y en el verano se desempeña, por su cuenta, como técnico de refrigeración. Un oficio que yo le enseñé porque yo soy profesor de refrigeración. ¿Y a hijos? No, él es soltero. Tenía una novia que hace poco se apuntó de novio y... Y eso es lo que... Claro, lo sentimos mucho y le agradecemos mucho este testimonio con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Canal 8, por estar presente. Y bueno, quiero estar en contacto siempre con la prensa y voy a ir informando hasta que esta persona tenga que estar detrás de la reja y pague como tiene que pagar. Nunca me lo va a devolver a mi hijo, pero no se puede andar burlando por acá. Eso, Filios José. Carlos dice no se puede andar burlando por acá porque según el comentario que ellos tienen es que los vecinos pudieron aportar datos porque había alguien que se jactaba de haber punteado, así con esas palabras, haber punteado a un joven en la Pellegrini. Por eso los vecinos aportaron esos datos para que puedan llegar a él y ver si efectivamente la justicia avanza la investigación. Sebastián estaba defendiendo su moto aquí a la vuelta nada más y terminó perdiendo la vida hoy a la madrugada. José, te agrego información, me acaba de llegar información del doctor Valdecanto del Hospital Padilla, el director. Dice que efectivamente este paciente ingresó al Hospital Padilla el día lunes a las 23.43 con herida de arma blanca en el tórax. El paciente ingresó con inestabilidad hemodinámica, estaba realmente ya grave, con estería cardíaca y fue intervenido quirúrgicamente. Ingresó a la unidad de terapia intensiva y durante martes y miércoles se realizaron maniobras de sostén clínico en terapia intensiva, pero lamentablemente falleció hoy, jueves 25 a las 3 de la mañana. Bueno, completamos entonces cómo fue la secuencia, este hecho fue el lunes y el fallecimiento se produjo en el día de hoy hace pocas horas. Lamentable realmente este desenlace de un hecho de inseguridad ocurrido allí. Me imagino, José, en este momento deben estar llegando familiares al lugar. Ha sido, sí, están llegando los familiares aquí al lugar, los amigos de la familia, están esperando que terminen de hacer las autopsias a través del cuerpo médico forense. Fue trasladado justamente el cuerpo de Sebastián desde el hospital para que se les realicen las autopsias. Luego lo van a trasladar acá al domicilio de su padre donde le van a dar el último adiós ya. Los vecinos se estuvieron acercando, los vecinos también reclaman justicia y mayor presencia policial aquí en esta zona de Pellegrini, que es donde terminó perdiendo, donde termina él defendiendo su moto y es donde es trasladado por los propios vecinos y sus familiares hasta el hospital Padilla. Muy bien, José, completo allí el informe. Esto es apenas un adelanto. Vamos a estar ampliando en vivo mediodía sobre esta circunstancia de este crimen ocurrido, que tuvo el desenlace hace pocas horas a partir del fallecimiento. En realidad el hecho ocurrió el lunes. Gracias, José, allí desde el lugar de los hechos.